Hay que estar atentos para ver salir el sol, para darnos cuenta que el gran día puede ser hoy. Hay que inventar trucos para ganar el dolor, cuando estamos tristes, cuando estamos tristes, hay que encontrarse el corazón. Todo, todo, todo es tuyo si querés, con una sonrisa mirá que fácil es, pronto se contagia, se hace cargajada. No se compra la sonrisa ni se vende el amor, no hay por qué pagar. No hay por qué pagar por el millonario el corazón, aquí solo te enseñan que todo hay que pagar, pero tengo mi risa. Todo, todo, todo es tuyo si querés, con una sonrisa mirá que fácil es, pronto se contagia, se hace cargajada. No me duele nada. Todo, todo, todo es tuyo si querés, con una sonrisa mirá que fácil es, pronto se contagia, se hace cargajada. No me duele nada. Hay que inventar trucos para ganar el dolor, cuando estamos tristes, cuando estamos tristes, hay que encontrarse el corazón. Todo, 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 todo es tuyo si querés, con una sonrisa mirá que fácil es, pronto se contagia, se hace cargajada. No me duele nada. No se compra la sonrisa ni se vende el amor, no hay por qué pagar por el millonario el corazón. Aquí solo te enseñan que todo hay que pagar, pero tengo mi risa, con una sonrisa mirá que fácil es, con una sonrisa mirá que fácil es, pronto se contagia, se hace cargajada. Guajajajada. No me duele nada. Todo, todo, todo es tuyo si querés, con una sonrisa mirá que fácil es, pronto se contagia, se hace cargajada. Guajajajada. No me duele nada. Hay que estar atentos para ver salir el sol, para darnos cuenta que el gran día puede ser. No me duele nada. No me duele nada. No me duele nada. Con una sonrisa, mirá que fácil es, pronto se contagia, se hace cargallada, guajaja, brilla. No me duele nada. No se compra la sonrisa, aquí se vende el amor, no hay por qué pagarle un millonario el corazón. Aquí solo te enseñan que todo hay que pagar, pero tengo mi risa, y nadie me la puede comprar. Todo, 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 es tuyo si querés, con una sonrisa, mirá que fácil es, pronto se contagia, se hace cargallada, guajaja, brilla. No me duele nada. No me duele nada. Hay que estar atentos para ver salir el sol, para darnos cuenta que el gran día puede ser hoy. Hay que inventar truco para ganar el dolor, cuando estamos tristes, cuando estamos tristes, hay que encontrarse el corazón. Todo, 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 es tuyo si querés, con una sonrisa, mirá que fácil es, pronto se contagia, se hace cargallada, guajaja. No se compra la sonrisa, aquí se vende el amor, no hay por qué pagar los millonarios. No se compra la sonrisa, aquí solo te enseñan que todo hay que pagar, pero tengo mi risa, pero tengo mi risa, y nadie me la puede comprar. Todo, 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 es tuyo si querés, con una sonrisa, mirá que fácil es, pronto se contagia, se hace cargallada, guajaja, brilla. Todo, 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 es tuyo si querés, con una sonrisa, mirá que fácil es, pronto se contagia, se hace cargallada, guajaja, brilla. No me duele nada. Hay que estar atentos para ver salir el sol. No me duele nada. No se compra la sonrisa, aquí se vende el sol. No se compra la sonrisa, aquí se vende el amor, no hay por qué pagar por el millonario corazón, aquí solo te enseñan que todo hay que pagar, pero tengo mi risa, pero tengo mi risa.